...busque en un paciente son tres cosas. Uno es que el paciente esté inconsciente, que esté dormido. Eso se consigue, pues, con hipnóticos. Hay varios tipos de hipnóticos. Y ya lo van a ver en otra clase. Y el otro objetivo es que el paciente, cuando le están operando con anestesia general, no le duela. Eso se consigue con opioides. Fentanilo, arrofiofentanilo, etcétera, morfocina. Y lo otro que se busca en un paciente es que esté inmóvil. O sea, que hay una parálisis muscular y se consigue con los relajantes neuromusculares. Entonces, esos tres tipos, esos tres conceptos, si un paciente lo tiene, se llama anestesia general. Más aún, están intubados. Cuando hay un relajante muscular, ese paciente está intubado, está conectado a un ventilador mecánico. O a una máquina de anestesia. ¿Ok? Hay anestesia general sin intubación. Entonces, no necesitas usar la anestesia muscular. Solamente lo va a hacer con volta de cerebro, el paciente está dormido, no tiene dolor y está inmóvil. Entonces, ahí sería una anestesia general sin intubación. Vamos a ver el otro dispositivo. Entonces, los relajantes musculares. Y la función básica, o sea, esos relajantes van a actuar principalmente en los músculos esqueléticos, ¿no? Y esos músculos esqueléticos, su función es, transforma la energía exoquímica en movimiento. Y este movimiento es lo que estos fármacos van a inhibir. Acá está otra vez, ¿no? En el dedo, relajar los músculos, inhibiendo la contracción del músculo esquelético. ¿Ok? Para que el cirujano, cuando opera, pues, le sea más accesible la operación. Habiendo un poco de historia sobre estos fármacos, pues, esto ya viene del año 92, ¿no? Donde la idea de una anestesia general es con estas tres cosas, inconsciencia, analgesia y bloqueo neuromuscular. Y esto con el tiempo se ha conseguido, ¿no? Entonces, acá, por ahí, en los años antes, en el año 54, se decía que si yo uso relajante muscular, aumenta la mortalidad, ¿no? Cosas que con el tiempo se ha demostrado que eso no es cierto. Ya con el tiempo, pues, este, se ha ido creando más relajantes neuromusculares, tanto los desplorizantes como los no desplorizantes. Y después, con el tiempo, también se ha visto, en el año 75, se ha creado, y hay un aparato donde se mide, cuán relajados está el paciente. O sea, se monitoriza la relaxación neuromuscular en cada operación. En cuanto a la fisiología, pues, lo muy importante acá es la motoneurona con la fibra muscular, ¿no? Es lo que va, que es, por eso es importante, que es una fisiología neuromuscular. Acuérdense ustedes que la motoneurona sale del ata ventral. Esta motoneurona va a las fibras musculares. Y cada fibra muscular llega, pues, este, cada motoneurona o cada axón llega a una fibra muscular y es la unión neuromuscular. Yo junto a varias uniones neuromusculares, sería la plenica neuromuscular. Acá estamos viendo más a fondo. ¿Se ve gráfico, equipo? ¿Se ve gráfico? ¿Se ve gráfico? ¿Está viendo, no? Sí, se ve. Ya. Acá están viendo una imagen muy cercana, ¿no? Acuérdense que esta zona es un nervio donde la mielina, cuando ya termina o llega a la zona sináptica, ya la mielina, aquí no hay una célula de Schwann. Adentro tenemos lo que son la mitocondias y tenemos las vesículas donde almacenan la cetilcolina, ¿no? La cetilcolina es el neurotransmisor más importante de la unión neuromuscular. Por ejemplo, reconectando. Gracias. 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 donde está la axilcolina, siempre se va a pegar a la parte distal que se llama zona de activación o zonas de liberación de la axilcolina. El nervio pues va a tener un potencial de acción. Esto lo que hace es que el calcio ingrese a la fibra nerviosa y automáticamente las vestícolas se pegan a las zonas activas o zonas de liberación. Al pegarse va a hacer que el deotransmistor, que la axilcolina que está dentro de la vestícola, sea liberada a este espacio. La vestícola una vez que ya el calcio ingresa al nervioso, esto va a generar una destuarización y va a hacer que la vestícola se pegue a las zonas activas de liberación. Al pegarse se pegan con unas proteínas, ¿no? Acá tenemos una proteína que es la sinatobrevina. La sinatobrevina es como un bastón. Esto va a hacer que se ancla, que se pegue. Al pegarse, automáticamente los neotransmistores son liberados. Se libera al espacio, al espacio neurovascular. Y la axilcolina, cuando ya se ha liberado al espacio sináptico, tiene que pegarse a los receptores. Y para que este receptor se abra, obligatoriamente se pega a dos unidades. Porque si solamente se pega a un receptor, no se va a abrir, sigue cerrado. Tiene que pegarse siempre a dos receptores o a dos unidades altas. Una vez que la... Acá tenemos lo que es el metabolismo, o cómo actúa, o cómo hace... Qué es lo que hace la axilcolina, ¿no? La axilcolina se pega a su receptor. Y una vez que ya cumple su función, la axilcolina es transformada. Es metabolizada por la enzima acetil-cominesterase. Esta axilcolina se transforma en dos. En colina y en acetate. El acetato se va a la zona plasmática y la colina regresa al tejido nervioso. La colina cuando regresa, la mitocondria libera otro producto. Es la acetil-conzima. Esta acetil-conzima se une con la colina y forma la acetil-colina. Y la acetil-colina otra vez se va a la vesícula, se almacena. Y otra vez se va a liberar. Es un círculo que sigue el neurotransmisor, el más importante de la unión neuromuscular. Hablando sobre los fármacos, pues esa es la parte fisiológica de la unión neuromuscular. Y ya yéndonos al tema exacto que es la farmacología de los relajantes neuromusculares, hay que tener el concepto de que son varios tipos. Hay varios tipos en los hospitales que se pueden usar y la clasificación es muy importante. Yo puedo clasificarlo de varias formas. Acá tenemos varios tipos. Por su mecanismo de acción, se puede llamar despolarizantes o no despolarizantes. Por su tiempo de efecto, ultracorta, corta o intermedio. Y según la estructura química, pueden ser la vencida de los ciclos neolínicos o los estériles. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer la clasificación de acuerdo a mi punto de vista. Mecanismo de acción, la notación de efecto o la estructura química. Empecemos por lo que es la constitución más importante que es esta, ¿no? Por su mecanismo de acción. Tenemos los relajantes neuromusculares despolarizantes. Lo que se usa bastante en este relajante es la subsimilcolina, el subsametonio, hoy llamado distensil. La subsimilcolina pues está en el mercado. El otro que es el decametonio, no está en el mercado. Es algo experimental. Entonces, ¿cómo actúa este fármaco de la subsimilcolina? Yo les comentaba que los receptores deben estar dos unidades alfa, dos unidades alfa tomadas por la acción colina para que pueda existir movimiento o contracción neuromuscular. Es obvio si yo uso un relajante, eso se tiene que bloquear. O sea, antagoniza. Pero es curioso que ese relajante muscular no antagoniza. Al contrario, es un agonismo. O sea, ese relajante se pega en eso, en el alfa, en el alfa, y lo que va a hacer es intensificar, o sea, ayudar al neurotransmisor para que haya más contracción. Entonces, cuando yo pongo este fármaco, el paciente lo que hace es fascicula, o se hace contracciones intensas. Es como si el paciente estuviera convulsionando. Entonces, el mecanismo de acción es agonista. Tanto el paciente hace la contracción muscular que se agota el cáncer. Una vez que se agota el tejido muscular, ahí viene la segunda fase de la flacidez neuromuscular. Entonces, ahí se confía recién el objetivo y un relajante, ¿no? Que el paciente esté inmóvil. Entonces, acuérdense bien. En los fármacos musculares despolarizantes, su mecanismo es de agonismo. O sea, al inicio, lo que hace es aumentar la contracción neuromuscular. Ya por agotamiento, el paciente se consigue que esté en estado de flacidez muscular, ¿no? Porque ese fármaco de acción de colinas, su estructura química es muy parecida al neurotransmisor de la acción de colina. Entonces, acá tenemos los pasos como este fármaco, pues hace, o es una acción de acción, ¿no? Primero, simula la acción de colina, o sea, hace agonismo. Una vez que se una al receptor, hay una apertura, hay un flujo, hay un aumento de potencial. Es ahí donde el paciente entra en un estado de contracciones, o en un estado de fasciculación. Y después, ya pues entra lo que es el antagonismo de la acción de colina, que es la acción de acción de acción de acción de acción, para que vaya eliminando el fármaco. Y posteriormente, viene el efecto bloqueante. O sea, el efecto bloqueante ya viene, como yo les comentaba hace poco, porque el tejido muscular se agota, de tanta contracción muscular se agota. Acá tenemos los poritos, como los poros que son, son obstruidos, ¿no? Por ese fármaco. Y hay el agonismo, el agonismo, o hay la flexibilidad neuromuscular. Acá tenemos una fase, que es las fasciculaciones. Y después viene lo que es la parálisis neuromuscular, por agotamiento. Ese fármaco se usa principalmente, pues, para ello tener una intimación muscular rápida. El tiempo de telatencia es de 30 a 70 segundos, o sea, actúa rápido. Y también su tiempo de acción dura poco, dura 10 minutos. O sea, los 10 minutos ya el paciente, ya está en un estado de flexibilidad muscular, en un estado de relajante, de relajación muscular. A los 10 minutos el paciente recupera su fuerza. Entonces, tiene un tiempo muy corto de duración. ¿En qué caso yo usaría ese medicamento? Podría usar un paciente que yo quiera intubar en forma rápida. Por ejemplo, si llega a hacer operaciones y el paciente ha comido, por ejemplo, hace poco tiempo. Yo quiero intubarlo rápido, porque si yo demoro en intubarlo, el paciente se puede estirar. Entonces, ese fármaco sería ideal. Es ideal porque actúa a los 30 segundos, a los 70 segundos. Tengo un paciente que llega a emergencia, por un techo, y está que vomita. Entonces, yo quiera intubarlo, le podría poner este fármaco, ¿no? Y lo intubo rápidamente el paciente. ¿Ok? ¿Cuál es lo malo? Lamentablemente este fármaco tiene efectos colaterales. Tiene muchos efectos colaterales. No es por eso que en escala de operaciones usamos muy poco este fármaco. Más aún en niños, tampoco lo usamos mucho. Los efectos colaterales, pues, tienen a nivel intestinal, que hay una aspiración gástrica, hay hemesis, al nivel del ojo, hay un aumento de presión intraocular. En el tema de la sensación central, hay un aumento de presión intratraniana. A nivel cario osculat, hay taquicardia, baricardia. En el respiratorio, hay broncoespasmo. También hay una enfermedad que es producida por esto que es la hipertensión maligna, ¿no? También puede ser. Y también la hipercalemia, ¿no? O sea, aumenta el potasio. Hay pacientes, por ejemplo, que vienen a operar la inmunoterapia intestinal, y después sí tienen potasio alto. Si yo pongo ese fármaco, podría aumentar el potasio. Está va a ser una hipercalemia. Y la hipercalemia es una causa incluso de paro cardíaco. Entonces, todo esto hace este fármaco. Cuando uno usa, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sabiendo de estas complicaciones que puede producir. El otro grupo que se usa en mayor cantidad son los relajantes musculares no desfilarizantes. En esos relajantes no desfilarizantes tenemos el famoso becuronio-rocuronio. Estos dos fármacos se usan en un 90% en estado de operaciones. ¿Ya? Esos tienen acción intermedia porque duran de 20 a 50 minutos y son completos esteroideos. Hay otros fármacos que también hay en el mercado en el país, que es el atracurio, el famoso atracurio, que también se puede usar y también se usa en algunos hospitales. Son compuestos de bencil y citonolímitos. Y también esta acción intermedia. Lo demás de la acción prolongada tenemos el pancuronio, que ya no se usa mucho por sus efectos colaterales. Y la acción corta, acción ultracorta, es el bimacurio y es el atracurio. Muchos de ellos han sido creados solamente en laboratorio y no han sido posibles prácticas. ¿Cómo actúan estos fármacos? Acá sí se cumple lo que es este mecanismo de antagonizar. Estos fármacos compiten con la acción colina y se pegan a su receptor. Va a ser que se pegan a una dieta alfa, que es suficiente para que no se abra el receptor. Cuando esto no se abre, el paciente se queda en un estado de relaxación muscular. ¿Ok? Es muy diferente a lo que es el primer fármaco, ¿no? Que son los relaxantes sexualizantes. Que al contrario, hacen que se abra más el coro y el receptor se abra más y haya más contracción neuromuscular. Entonces acá, no, acá, acá estos relaxantes inhibe, ocupan esta unidad alfa y por lo tanto ya no actuaría pues el neotransmisor que la acción colina. Al no actuar, queda el parálisis muscular. ¿Ok? Este es un antagonismo en una unidad alfa. Vamos a ver los fármacos más importantes de este grupo. Tenemos el atrapurio, que ya está en desuso por el tema de que tiene muchos efectos colaterales, que libera histamina y eso te causa broncoespasmo, la disfospasmo, anafilaxia. Por eso que ya no se usa en los estrales. Esto dura pues, como hemos visto, de 30 a 50 minutos y su tiempo de acción es a los 2 minutos todavía. Su metabolismo es un metabolismo de Jotma, que puede ser. Es un metabolismo a nivel plasmático. O sea, es un fármaco que no pasa o no se metaboliza de riñón ni en el hígado. ¿Ok? Otro fármaco muy parecido a lo que hemos conversado es el atrapurio. Es lo mismo que el atrapurio. La única diferencia es que este fármaco es más noble. O sea, no te causa mucha anafilaxia, no hay histamina. Entonces, es un fármaco que se usa bastante, ¿no? ¿En qué casos se usa ese fármaco? Se usa porque la ventaja es que este fármaco, su metabolismo, es el nivel de Jotma. O sea, es el nivel plasmático, su metabolismo. Muy poco, muy poco tiene que los riñones o el hígado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una hepatopatía crónica. Tiene una falla renal crónica. Y él paga un medicamento, obviamente que el metabolismo es más lento. Entonces, el tiempo de duración se prolonga. Pero como este fármaco no pasa por riñón, no pasa por el hígado, entonces no lesiona. O sea, su tiempo de duración va a ser igual, va a ser de 20 a 50 minutos. En estos pacientes que son operados, que son operados con antecedentes, lo ideal sería usar este relajante, ¿no? Y si se refugia. Porque su metabolismo no es renal, no es hepático, sino es Jotma. O sea, es un metabolismo a nivel sanguíneo. Muchas veces nosotros hemos tenido pacientes que tienen una hepatopatía crónica. Entonces, yo le pongo otra relajante. Yo no sé si va a haber una hora, dos horas o tres horas. De relajante, ¿no? En eliminarse. Entonces, ante este tema, ante esta dificultad, mejor yo uso ese fármaco, ¿no? Porque no va a tener, o sea, no depende mucho del hígado ni tampoco del riñón. Otro fármaco bien usado es el lecuronio. Yo diría que es el segundo fármaco, el segundo relajante muscular más usado en el país. El lecuronio, pues, dura hasta 50 minutos. Su tiempo de acción es 3 minutos más o menos. Y su metabolismo es hepático. Y su eliminación es renal. Entonces, ese fármaco sí, pues, se pasa por el hígado, pasa por riñón. Entonces... Mucho cuidado cuando tienes pacientes con antecedentes de enfermedades del hígado, ¿no? Estos adversos dicen que baja un poco la enfermedad cardíaca. Es un fármaco noble, después. Es un fármaco que no te causa muchas enfermedades colaterales. Tenemos otro que es el rocuronio. Este fármaco, si no me equivoco, es el más usado en los hospitales, en la mayoría de los hospitales del país, ¿no? Para hacer operaciones. ¿Por qué es usado? Porque actúa a los 2 minutos. Si yo le pongo más dosis, actúa al minuto. Por eso que acá dice dosis dependientes. Si yo le pongo el doble de dosis, actúa al minuto. O sea, se equipara a la asociación colina, que actúa al minuto también. Pero si yo le pongo su dosis normal, su tipo de acción es a los 2 minutos. Esto dura de 20 a 50 minutos, también dosis dependientes, ¿no? Si yo le pongo el doble de dosis, pues va a durar 50 minutos. Si yo le pongo dosis normal, será pues media hora. Su metabolismo, eliminaciones hepáticos renales. O sea, igual, ¿no? Este fármaco pues tiene pacientes con patologías renales y hepáticas. Hay que tener mucho cuidado. Efectos adversos, liberación de histamina. Este también se ha visto bastante. El paciente que usa este relajante aparece un poco de rash en el cuerpo. Este es producto de la liberación de histamina, pero es momentáneo. Desaparece a los pocos minutos. Y baja un poco la fructa cardíaca. Este fármaco, como yo les decía, es el más usado por nosotros, ¿no? Incluso también ahora que está en el modelo COVID, ¿no? En música, yo lo uso bastante. Acá tenemos más o menos un resumen de lo que hemos hablado. Acá tenemos la glucinicolina, que actúa pues al minuto. Su metabolismo, eliminaciones a nivel sanal, ¿no? La ventaja es que este medicamento, pues, está en los niños, en su costo de hora ya no está en el cuerpo. Acá tenemos el atracurio, que es atracurio. Ellos tienen una eliminación de hotman, o sea, es a nivel plasmático. Algunos le dicen que hay una eliminación renal, ¿no? Pero es mínima, es un 10%, un 16%. Entonces, no afecta mucho a estos horarios. ¿Por qué? Porque su eliminación es de hotman, o sea, es un metabolismo a nivel plasmático. Y acá están los dos fármacos que usamos más en la operación, es el becuronio, el procuronio. Esto sí, pues, es el metabolismo en el hígado. Y su eliminación es tanto en el hígado como a nivel terrenal. Siempre cuando usamos fármacos o bloqueantes neuromusculares hay que ver el tema de lo que son fármacos que potencian su inflación, ¿no? Por ejemplo, la evaluación preoperatoria es muy importante para nosotros. Siempre el paciente cuando ingresa a las operaciones le preguntamos qué enfermedades tiene o qué fármacos se está consumiendo de forma crónica. Porque esos fármacos van a ser de que ya los pacientes son operaciones que pueden prolongar el tiempo de duración, ¿ok? Por ejemplo, los pacientes psiquiátricos, los pacientes que están con una infección, son antibióticos como los también glucósidos, la quindamicina, la pancomicina, ¿ok? Los que toman litio, los acitortensos, los que toman bloqueantes de calcio, los que usan, este, salmutamol, etcétera. Entonces, todos estos pacientes que consumen estos fármacos en forma crónica van a prolongar, van a aumentar el tiempo de duración de los fármacos que se están usando, sobre todo los agrafantes neuromusculares, ¿ok? Entonces, cuando uno hace un promedio, dice, este fármacos me va a durar media hora, pero con estos pacientes que consumen estos medicamentos, el cliente tiene que darle más chance, ¿no? Entonces, no hace media hora va a ser un poquito más de tiempo, ¿ok? Hay que ver los agrafantes musculares en poblaciones especiales, por ejemplo, en ancianos. En ancianos, lo que se ha visto es que de por sí a los ancianos, la parte metabólica está disminuida. Entonces, las agrafantes musculares, pues, se prolongan, se prolongan el tiempo de duración. Por ende, en un anciano yo tendría que darle a una dosis mucho menor. O sea, no a una dosis al 100%, sino a un 50%, por ejemplo. ¿Ya? Porque en ellos la parte hepática ya está alterada, ¿no? Por los años. Por ahí se dice que cuando se hace en estos pacientes sería ideal usar lo que es el atracurio, el atracurio, ¿no? Podría usarlo, pero la seriedad es esa, ¿no? En los ancianos hay que estar menos trojis de la gente neuromusculares. Los obesos igual, los obesos también, ¿no? Se prolongan, se prolongan el tiempo de acción de los atracurios neuromusculares. Lo ideal sería usar por el peso ideal. Porque si yo uso el atracurio por su peso real, sería mucha dosis y mucho tiempo de recuperación. Entonces, mejor usaría por su peso ideal. ¿Ok? El único atracurio muscular que se pone por su peso ideal, por su peso real, es el sustento mínimo. La psosinicolina sí amerita que el paciente sea adoptado su peso que tú no ves, ¿no? Pues se pesa 120 kilos. Se multiplica su dosis por 120 kilos. Pero los demás fármacos no. Los demás fármacos se usan por su peso ideal. En pacientes de afrópatas, aquellos que tienen pues este... falla radiocrónica, estadio 2, estadio 3, lo ideal sería usar atracurio o fija-atracurio. Los demás fármacos son independientes de lo que son renal. Entre ellos, si hay que usar el tránsito de afrópatas es lo ideal, ¿no? Si no tenemos esto, pues usaremos lo que hay, ¿no? Rocuronio, becuronio, pero a salvedad de que su metabolismo, su eliminación, se prolonga. ¿Ok? Mucho cuidado cuando usas el gel colina. La gel colina, pues, aumenta el potasio. Y estos pacientes renales, que por sí tienen potasio alto, entonces puede, se podría empeorar. En los quemados, en los quemaduras, también se dice que los receptores, ¿no? De la gel colina han cambiado, han variado. Entonces, esto hace de que no se debe usar, pues, la gel colina más o menos 24 horas hasta un año. ¿Por qué no se usa este relajante en un quemado? Porque los quemados tienen un hiperpotasema de por sí. O sea, el potasio se han liberado al espacio extracelular. O sea, yo le pongo este relajante en la gel colina, a más de más el potasio, y podría, podría ser perjudicado. Ahora, si el quemado es precoz, a las horas o nada más, yo podría usar este relajante negativo. Ahora, si yo uso becuronio, becuronio, que son fármacos no desvalorizantes, también se dice que estos pacientes hacen resistencia. O sea, tendría que yo aumentar mi dosis para que estuve mejor en estos pacientes. Si tengo un quemado, yo tengo que poner más dosis de relajante negromuscular. Y tengo que evitar la sucidil colina porque me puede hacer hiperpotasema. Ahora, la pregunta viene, ¿cómo yo sé o cómo yo puedo asegurar de que el paciente está con una buena relajación muscular? ¿O cómo yo sé que el paciente ya ha acabado la operación y ya lo puede extubar? ¿Y estoy seguro de que ese paciente ya no tiene relajación? En el cuerpo. La única manera es monitorear la función neuromuscular. Todo paciente que está en salud de operaciones y eso de relajante muscular tiene que ser monitoreado. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Con un TOF. El TOF es un aparato que te mide cuánto por ciento del tejido muscular está comprometido. Entonces, por ejemplo, esta partida, acá está un aparato que están viendo ustedes, el TOF. Acá dice 100%. ¿Esto qué significa? Que el 100%, que el 100% de tejido muscular no tiene relajante. ¿Ya? Eso es lo que significa. Entonces, para yo saber que el paciente está bien relajado, debe ser cero. O sea, cero significa que todo el tejido muscular está comprometido. Está relajado. Si yo, para extubar al paciente, acá tiene que decir más del 90%. Si yo tengo más del 90% de tejido limpio, entonces, ese paciente se le puede extubar y no habría ningún problema en el postoperatorio. No habría, pues, lo que es la famosa relajación residual. No existiría. Entonces, siempre hay que monitorear al paciente en estado de operación o también de recuperación. Esto se pone en el dedito y se pone en el nervio cervical. Entonces, estos son los valores. Bueno, siempre lo estamos en la mano porque es más práctico, ¿no? Con la operación, la mano es más práctico porque no estamos ahí, estamos cerca de la mano. Entonces, ¿qué puede hacer, no? La otra, tal vez, sería el nivel frontal que para poder, tal vez, se puede usar. Hay grados de bloqueo neuromuscular. El paciente es de contra, o sea, una dosis bien altas de evaluación muscular, se consigue un bloqueo intenso. Es un bloqueo ya en su bloqueo o también bloqueo profundo. El paciente ya está recuperando la fuerza, ya está recuperándose de la función muscular. Es una fase de recuperación o también bloqueo moderado. Entonces, son cuatro etapas que el paciente o se puede clasificar en bloqueo o en grado, ¿no? De la zona muscular. Es muy importante saber porque cuando yo voy a, el paciente voy a extubar, tengo que saber si está o no, en qué grado de bloqueo está. Si está, no hay un bloqueo moderado, tengo yo medicamentos antagonistas, que hace relajante yo antagonizar para yo revertir la función neuromuscular. Entonces, esto nos va a ayudar bastante en qué fármaco que yo voy a usar, ¿no? Neofilmina o Sudamadez. La Neofilmina o Sudamadez son dos fármacos que se usan para revertir a la relajante neuromuscular, ¿ok? Si yo estoy en un bloqueo, por ejemplo, profundo o intenso o moderado, el único paro que me va a ayudar es el Sudamadez. Si yo estoy en estado de recuperación, volví a usar mi Neofilmina. ¿Por qué es la ventaja? La Neofilmina es algo mucho barato y el Sudamadez es muy caro. Entonces, no hay que hacer un gasto en vano, ¿no? Para eso hay que monitorizar al paciente. Si el paciente está en una etapa de recuperación, pongo mi Neofilmina y el paciente se levanta. Ya no hay, ya no hay, ya no hay, este, una parálisis múltiple. Pero si tengo un estadio de bloqueo intenso, bloqueo profundo, acá yo no puedo usar Neofilmina. Tengo que usar su amanez que se antagoniza rápido al relajante. El paciente a los minutos ya puede decorcir solo, respirar, respirar solo, el paciente ya estaría en condiciones de alta de estar en la operación. Acá tenemos los cuatro grados de bloqueo, intenso, profundo, moderado, recuperación, ¿ok? Con el intenso, con el profundo, el TOF es cero. Con el moderado, el TOF es de uno a tres y con nuestra etapa de recuperación es cuatro. O sea, ¿eso qué significa? Que el TOF te pone cuatro barras. Si yo veo cuatro barras, está en recuperación. Si veo una sola barrita a tres barras, está moderado. Si no veo nada de barras, el TOF es cero. La pregunta es, ¿cómo yo hago la diferencia entre un blocón intenso y profundo? Usando los potenciales post-tentánicos. Los potenciales post-tentánicos si es más de uno, los dos son profundos. Si es en cero, es un blocón intenso. Si es un blocón intenso, el TOF, los potenciales, esto es cero, cero. En un profundo, los potenciales son más de uno. Esto también se puede monitorizar en la operación. Los dos, el TOF y los potenciales. En una cirugía abdominal, se dice que lo ideal es que el paciente esté en un bloqueo profundo. ¿Ok? En un TOF de cero. Entonces, el cirujano, pues, va a operar en buenas condiciones. ¿Ok? Acá se habla cuando es seguro de esquivar a un paciente sin temor a que presente bloqueo o prelajación residual. O sea, cuando yo estoy seguro y ya el paciente lo voy a esquivar. O sea, yo tengo el paciente esquivarlo sabiendo que ya sus tejidos musulares ya han recuperado su fuerza. Porque si yo esquivo al paciente y su fuerza musulada no ha recuperado en el post-operatorio vienen las complicaciones, ¿no? Tiene falla respiratoria, el paciente se puede astigar, el paciente está incómodo, está a poder aplicar, entonces, se complica. Yo tengo que al paciente esquivar estándose seguro de que ya recuperó su fuerza muscular. ¿Cómo estoy seguro? Con el TOF se marca más de 0,9, o sea, más del 90%. Si sale el 90%, yo le puedo esquivar al paciente con tranquilidad. Acá tengo los fármacos que van a revertir del bloqueo neuromuscular. La neostrimina es el Sugamanex. El Sugamanex es bien práctico. El Sugamanex lo que hace es engloba, captura, la vela jane neuromuscular. Lo captura y lo elimina. Y el paciente recupera su fuerza muscular. ¿Ok? En cambio, la neostrimina no, la neostrimina su mecanismo es diferente. La neostrimina lo que hace es inhibe la citilina con el serasa. Al individuo está encima lo que produce es que el neotransmisor de la estilcolina aumenta más en el espacio sináptico. Al aumentar más la estilcolina en el espacio sináptico compite, desplaza al bloqueante neuromuscular. Lo elimina, ¿no? por competencia. Entonces, el paciente recupera su contracción muscular, recupera su fuerza muscular. Entonces, hay dos fármacos que van a revertir. Acá está la neostrimina. Siempre después se pone la neostrimina con atropina porque la neostrimina te causa la ritardia. Entonces, para el que no cause ese efecto colateral es con atropina. ¿Ok? Nunca se pone solo la neostrimina porque es muy peligrosa que se pone junto con atropina para evitar, como les decía, el efecto colateral de la barriga. Este es un fármacos que se puede usar en cualquier relajante neuromuscular. ¿Ok? Y solamente se usa con el paciente de bloqueo de recuperación. O sea, cuando ya el paciente tiene dos costos barrigos, ¿no? Y el otro que es su gamadex se puede usar en controles estadios de bloqueo. Un bloqueo intenso, profundo, moderado, etc. Pero ¿cuál es lo malo? Que solamente es específico o selectivo para el B cronio y los cronios. Solamente para estos un fármacos se puede usar este revertor. Este fármacos va a innovar en capsulas al relajante de olivina. ¿Alguna pregunta? Adela Pérez Prado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, doctor, pero no tengo ninguna pregunta. Por favor, el caso clínico los voy a pasar a uno de ustedes. ¿A quién podría hacer? A mí me puede pasar el caso clínico. Estefany, Estefany, ¿qué es mi nuevo celular? Para que me mandes, aparte también me mandas así en Excel, me mandas los cinco alumnos. O sea, me mandas un Excel, o sea,